Ya partimos. Hola, buenos días. Hoy día vamos a presentar la segunda etapa del capítulo de los monos y gotos, que nos quedó mucho material por presentar. Así que vamos a comenzar con la segunda etapa. Compartir pantalla. ¿Cómo salen los celulares, esa imagen? ¿Sale completa? ¿Sale completa? ¿Sale completa la pantalla? Muy bien. Comenzamos entonces. Esta es una imagen del famoso puente romano de Ronda, una pequeña en Andalucía. Me voy a apagar los micrófonos. Bueno, vamos a hablar entonces de segunda etapa del monos y gotos y simplemente hablar de trillizos y los acardios. Recordamos un par de láminas de la presentación anterior, embarazo gemelar por la ley de Helling del fin del siglo XIX, que él encontró que los gemelares eran uno en ochenta y los trillizos eran uno en ochenta al cuadrado, que vino a ser uno en seis mil cuatrocientos partes. Había un aumento secular durante los últimos cuarenta años debido a las técnicas de reproducción asistida y aumento de la edad promedio de las pacientes embarazadas. En números redondos, los bicigotos son un sesenta por ciento y los monocigotos son un cuarenta por ciento. En los multicigotos hay múltiples ejemplos de los hemíferos, perras, gatos, cerdos, ratones, pueden tener dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete crías y son todos multicigóticos, es decir, son muchos óvulos que son fecundados por muchos espermios. Sin embargo, en los monocigóticos, que es nuestro tema, son bastante más raros. La incidencia en general en la especie humana de uno en trescientos cincuenta embarazos es constante para todas las razas y el único factor de riesgo que se ha encontrado son las técnicas de reproducción asistida. El genoma de estos niños es idéntico, por lo tanto, generalmente el fenotipo es idéntico. Sin embargo, el epigenoma, el ambiente y las mutaciones post-sigóticas pueden condicionar un fenotipo diferente y muy diferente como vamos a ver. Algunos ejemplos, por ejemplo, estas dos gemelas monocigotas se casaron con dos gemelos monocigotos, por lo tanto, los hijos de ellos genéticamente no van a ser primos, sino que van a ser hermanos. Acá están, como el único ejemplo de gemelos monocigóticos en las familias reales, dos hijas de Luis XVI, afortunadamente para el reino eran mujeres, así que no hubo problemas porque ninguna de ellas podía heredar el trono según la ley sánica. Y las inquietantes gemelas de Stanley Kubrick en el resplandor. Ahora, en los multicigóticos tenemos los ejemplos de animales que los vemos constantemente. Sin embargo, modelos animales para monocigóticos solamente hay una especie, hay dos especies dentro del mismo género, que son las especies de un género de armadillos. Que son los armadillos de nueve bandas que se encuentran en Argentina, les llaman las mulitas. Y fueron estudiadas por este caballero que tiene cara de un señor campesino de las Pampas, sin embargo fue un brillantísimo biólogo argentino, don Miguel Fernández, que estudió la reproducción monocigota en los armadillos. Y son fantásticos estos armadillos porque producen, tienen cuatro crías o ocho crías o doce crías. O sea, números múltiplos de cuatro y todas conectadas a la misma placenta. Aquí tenemos los ocho embriones de este caso, todos conectados a la misma placenta. Todos los especialistas en medicina materno-fetal dirían, aquí hay una fiesta de transfusiones fetofetales, acardio, restricción selectiva, pero no. Ellos nacen perfectamente sin ningún problema, probablemente porque evolutivamente ese es su único medio de reproducción y evolutivamente lo han perfeccionado. Sin embargo, la especie humana que es la única otra especie que hace monocigóticos tiene muchos problemas. Bueno, dijimos también que la clásica teoría de fisión que hemos aprendido y estudiado por muchos años es simplemente una teoría. Así que también sacó ahora la teoría de fusión, que también es una teoría. Estas ambas teorías son desafiadas por el grupo de gemelares atípicos. Los gemelares atípicos son un grupo de gemelares que se están estudiando últimamente. Que los vimos la vez anterior, siamés, esquimera, monocoriales visigóticos, gemelo en espejo, evanescente, feto en feto, etc. Pero ahora nos vamos a dedicar a dos grupos que son los acardios y los trellizos. Hablemos de los acardios. Los acardios se piensa que son debido a fisión o fusión asimétrica. Entonces habría un continuo entre estas tres enfermedades que son... Que son el síndrome de transfusión feto-fetal, con sus variantes el TAPS y el TOPS. Cuando es más complejo, restricción de crecimiento selectiva. Y cuando es más complejo, sería una cardio. Serían tres etapas de la misma enfermedad. ¿Por qué? Debido a la fusión o fusión asimétrica, habría un niño que quedaría con menos células cardíacas, con un corazón más pequeño y más débil. Ese niño tendría también menos corium y menos placenta. Y otro detalle, que el corazón más pequeño probablemente va a empezar a latir más tarde. Entonces el que empieza a latir primero, tiene todas las de ganar. O sea que hay un ejemplo. Si la fisión se produce en un embrión de 16 células. Y no van 8 y 8, sino que van 6 células para un lado y 10 células para el otro. Este niño va a tener todas las de ganar. Va a ser un niño más fuerte, un corazón que va a empezar a latir antes, etc. Entonces hablemos de la cardio. Vamos a ver si mejoramos el grosor del... ¿No? 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 Bueno, el acardio ha sido llamado de varias maneras. Acardio, monstruo acardio, que suena muy feo. Corio angiopagus parasiticus, que es muy complicado. Y el nombre que se usaba hasta hace poco era de TRAP. Twin Reverse Arterial Perfusion. Sin embargo, actualmente se está volviendo a usar la palabra acardio. Porque ese sería el origen del asunto. Y TRAP en realidad es una consecuencia. ¿Qué significa TRAP? Es un flujo reverso en las arterias umbilicales. La sangre entra al feto por las arterias y sale por la vena umbilical. Eso es lo que ocurre en el feto acardio. Al revés de lo que ocurre normalmente. Y requiere para que este feto esté vivo, entre comillas, una grana, anastomosis, arterio arterial y veno venoso. Es la malformación más severa descrita en la especie humana. Y se distinguen entonces dos gemelos. Un gemelo acardio y su gemelo que no alimenta se ha llamado gemelo bomba. La incidencia es de 1 en 35.000 embarazos. Pero las series nuevas hablan de, que es más frecuente, 1 en 9.500 o 1 en 11.000. Y otros hablan de que es un 2,6% de los monos y otros. Y el tratamiento sería la cirugía láser según la clasificación. Hay varias clasificaciones. Eduardo Sepúlveda tiene una clasificación que es bastante útil. ¿Cuál sería la fisipatología del feto acardio? Entonces, partemos con una diferencia del débito cardíaco. Formado por el tamaño cardíaco y o el tiempo de inicio de los latidos cardiofetales. Ambos corazones que están unidos por anastomosis arterioarterial y arteriovenosa. En etapas muy primigenias, probablemente 5 o 6 semanas. Empiezan a luchar entre ellos. Y el feto que tiene más fuerza destruye la monofagénesis cardíaca. Destruye el corazón del feto más débil. Y necesariamente tienen que haber anastomosis arterioarteriales y venas venosas en la placenta. Y entonces el flujo se hace reverso. Entonces, la sangre va a entrar por las arterias umbilicales acardio. Y va a salir por la vena umbilical. Entonces, ahí tenemos el trap. Y esta generación contracorriente de la arterial va a producir una alteración de la monofagénesis corporal. Entonces, seguimos con el feto cardíaco. La falla cardíaca va a producir el flujo reverso. Por lo tanto, la mitad inferior del cuerpo va a estar irrigada con sangre un poco más oxigenada. Por lo tanto, el crecimiento de la mitad inferior va a ser mucho mejor. Y el crecimiento de la parte superior y la cabeza va a estar muy débil. Por lo tanto, estos niños van a ser, en general, acéfalos. Ahora, va a haber una falla, el retorno venoso, una falla, el retorno linfático. Nadie va a estudiar los linfáticos de los acardios. Por lo tanto, estos niños van a ser edema, van a ser hidrox y van a tener un crecimiento exagerado. Se van a convertir en una bolsa de suero. Y finalmente, este feto, por una u otra causa, va a morir. ¿Qué pasa con el fetobomba? En el fetobomba hay un aumento del débito, ya que el acardio funciona como una fístula. Tiene que alimentar otro feto. Por lo tanto, va a ser hiperdinamia y en algún momento va a caer en insuficiencia cardíaca. La sangre del fetobomba, la que va a pasar por el acardio, va a ser doblemente hipóxica. ¿A qué se refiere? Porque esa sangre va a salir por su arteria umbilical, va a entrar al feto acárdico. El feto acárdico le va a sacar el poco oxígeno que tiene esa arteria y va a volver por la anastomosis venaminosa. Entonces, va a ser una sangre doblemente hipóxica. La insuficiencia cardíaca y la hipoxia va a producir polihidroamnios. Y esto va a provocar parto prematuro, ruptura prematura de membrana, restricción de crecimiento. Y según, por lo tanto, este feto también puede morir. Este es un esquema, entonces. La sangre hace un loop en el acardio. Entra por las arterias umbilicales, da una vuelta, pasa por lo que queda al corazón. Aquí solamente se desarrolla la parte inferior, no tiene encabeza y vuelve al feto bomba. Acá hay una representación más amable. Aquí el feto bomba está sonriendo. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico de los fetos acardios? En el primer trimestre, generalmente, la serie que tenemos nosotros, prácticamente todos los niños, se confundieron con un embarazo gemelar en el primer trimestre con un feto muerto. Pero cuando se hace el control, el feto muerto crece y se mueve. A mí, personalmente, el primer acardio, yo he visto nueve acardios en toda mi carrera. El primer acardio lo vi cuando estaba terminando la beca y realmente me asusté cuando vi que el feto muerto pataleaba. Bueno, hay acardia o puede haber hemicardia. Puede haber a veces restos, se ve estructuras cardíacas, pero sin latidos. Eso se llama hemicardia. Hay ausencia de latidos cardiofetales y, generalmente, hay arteria umbilical única. Hay una malformación severísima. Generalmente, hay ausencia de cabeza y de extremidades superiores. En el segundo trimestre, estos fetos hacen gran hidroma e hidrox. Se desarrollan las extremidades inferiores. Puede haber columna y puede haber movimientos fetales, pataleos y polidramios de este feto. El diagnóstico de certeza lo da que nosotros documentemos con Doppler flujo reverso en la arteria umbilical. Y también en la aorta y flujo en el interior del feto acardio. El pronóstico del embarazo con acardio, se han creado múltiples índices, pero en general todos van a ver cuál es el tamaño del feto bomba comparado con el feto acardio. Entonces, en general, o el tamaño del feto o la circunferencia del bomba, si supera el 50% del feto acardio, si supera el 50% del peso bomba, el pronóstico es muy malo. ¿Cuáles son los pronósticos en general? En general, obviamente el 100% de los fetos acardios mueren y un 35 o un 50% de los fetos bomba también fallecen. Hay una clasificación morfológica que no tiene mucho valor, pero valor histórico. El acardius acephalus, que no tiene cabeza, el más común. El acardius anseps, que tiene como todas sus partes más o menos bien formadas. El acardius acormus, en que se forma cabeza y no cuerpo, el más raro. Y el acardius amorphus, en que no se reconoce nada. Aquí hay un par de fotos. Ese es el acardius amorphus, que es una bola con un mechón de pelo ahí. Y este es el más frecuente, que es el acardius acéfalo. Se desarrolla en las extremidades inferiores. Parte del tronco no se desarrolla en la cabeza. Las clasificaciones, se han creado varias clasificaciones. Hay una muy valiosa, que la hizo Gualdo Sepúlvia, que la clasificó en 1A, 1B, 2A, 2B. ¿A qué se refieren los 1? Los 1 cuando la tasa del uso de psicofrencia abdominal. También va a usar estimación de peso del niño bomba con el niño acárdico. Si es menor al 50%, se clasifica como tipo 1. Y si el tamaño del acardio es más del 50%, del peso del acardio se clasifica en número 2. Y compromiso de insuficiencia cardíaca del feto o bomba ausente, ahí se puede esperar. Si está presente, hay que reclasificarlo y conseguirlo para ver si pasa a otras variantes. Y el 2A y el 2B siempre tienen que ir a cirugía. Hay que tener una clasificación más moderna. Se basa en la cantidad de loops que hay dentro. La cantidad, en realidad, de vascularización del feto acardio va desde el que tiene solamente el loop, un loop hasta los que tienen múltiples arterias y esos tienen muy mal pronóstico. Porque evidentemente está succionando, digamos, es una fístula mucho mayor en estos niños. El tratamiento del acardio va a ir a ablación de los vasos umbilicales intrafetales, que sería un feticido si uno lo considera que está vivo, pero no si considera que no tiene corazón. Esto se podría hacer con la legislación antigua o nueva. Puede ser realizado por fetoscopía o por guía ultrasonográfica. Puede ser usar láser, monopolar o alcohol. Hay que pinchar el feto acárdico y dentro de la pelvis del feto quemarlo o echarle alcohol. La cosa es que haga desaparecer este loop de la arteria umbilical, de entrada de la arteria umbilical. Se me perdió el láser. Acá en el hospital le hemos hecho un láser, el único láser que hemos hecho hace 10 años. Acá estoy yo y Waldo Sepúlvia en un caso de trillizos que vamos a ver. Y fue con éxito. Los trillizos. Los trillizos tienen una incidencia de 1.6.400 según la ley de Helling. En Estados Unidos ha llegado a 1.600 embarazadas en el 2002 debido a que ellos tienen una gran incidencia de técnicas de reproducción asistida. Los trillizos pueden ser tricibóticos, bicibóticos o monocibóticos. Están todas las combinaciones posibles. Y por lo tanto pueden hacer todas las complicaciones. Transcrupción, conducta, restricción a cárdias. La incidencia en una serie grande de trillizos es que son tricoriónicos, triamnióticos en un 77%, dicoriónicos, triamnióticos en un 19% y monocoriónicos, triamnióticos en un 4%. Es importante los trillizos, la cigosidad. Pueden ser, los trillizos pueden ser tricibóticos, es decir, multicibóticos. Pueden ser disibóticos, en los cuales uno de los cuales sufre ficción. Entonces, ese par de disibóticos son monocigóticos, entre comillas. O pueden haber incluso monocigóticos, los tres salen de un solo, de un solo óvulo, de un solo cigoto al estilo de los armadillos. Entonces, acá a la derecha se ve la teoría de la doble fisión. Acá, la teoría de la doble fisión, lo que ocurre en los armadillos, o sea, un cigoto se vive en dos y se vuelve a vivir en dos, por eso es que hay cuatro. Pero, si mueren algunos en el camino, pueden haber gemelares que hayan sido por doble fisión, pueden haber trillizos de este tipo, trillizos de este otro tipo. Hay diversas alternativas de gemelaridad debido a que puede haber una fisión o doble fisión. Los trillizos son muy parecidos a los gemelares. Un detalle destacable es lo que podemos ver, este signo de los trillizos, en que se ven las tres membranas. En lo que se va a llamar el signo de Mercedes-Benz. ¿Cuál es la experiencia del Hospital San Juan de Dios en Acardios y Tilliza? La incidencia de Acardios se ha dicho que es unos 9.500, unos 11.000 en las últimas series. Y en el San Juan de Dios hemos tenido cuatro casas desde el 2011, por lo tanto la incidencia nuestra es muy parecida, unos 9.700. Y en Tilliza la incidencia por ley de Herring es uno en 6.400, nosotros no tenemos técnica de reproducción asistida. Y han habido siete casos desde el año 2006, por lo tanto la incidencia es uno en 8.400. ¿Cómo se está viendo? ¿Se está viendo la pantalla completa en el celular? ¿O se está viendo así? Bueno, estos son los acardios que hemos tenido. Los que están en el asterisco los vamos a revisar desde el año 2006 al 2019. En este caso del 2006 lo vamos a revisar con más detalle. Era una categoría 2A y resultó a los dos niños vivos. Este otro, una categoría también 2A, quedó un solo niño vivo. Este caso fue un 1A, pero sin embargo quedó, bueno, quedó este niño vivo. Este quedó un 2B, quedó un niño vivo. Y este era un 2B, pero además, este era un Ostrillizo, que lo vamos a revisar también. Este fue el último al año 2019. Hay un niño TRAP, se hizo una cirugía láser, y los otros dos niños tenían una transfusión fetofetal muy severa y todos terminaron fallecidos. Vamos a revisar los casos que están con asterisco. Este caso, el primero, fue parte de una publicación que se hizo en el Predator Diagnosis. Feto a cardio complicando, feto trilliza, estamos combinando los dos casos, que fue publicado en el año 2009, Waldo Sepulveda, la doctora Amy Wong, nosotros, y gente de Concepción. Esta publicación fue, y yo creo que es todavía, la serie más grande de trillizos con TRAP en el mundo, que eran cinco casos. El caso nuestro fue el siguiente, el paciente IBB, con el tipo era de uno, que había tenido dos gemelares previos, dos gemelares y otros dos que habían abortado. Este era un embarazo triple, con feto muerto en utero, entre comillas, del gemelo 3, y a las 19 semanas se vio que era un triple bicorial, vía amniótico, el gemelo 3 era acardio, con hidrox y flujo reverso en arterio imbical y ahora. No se realizó láser, se consideró técnicamente muy difícil, y afortunadamente el flujo de la acardio desaparece espontáneamente a las 22 semanas. Esto había olvidado decirles que el flujo de la acardio puede desaparecer hasta en un 40% de los casos, en forma espontánea. Entonces, aquí está el gemelo 2, que es el gemelo acardio, con hidrópico, su flujo era reverso, ahí está la flecha. Entonces, la sangre, y este era el gemelo 2, que el flujo era correcto. Entonces, ¿qué significa el color rojo? Es decir, que la sangre está entrando por las arterias umbilicales. Estas eran las fotos, el gemelo 2, que era el dador, el bomba, el gemelo 3 era el acardio, y el gemelo 1 era el sano, que no tenía nada que ver con los otros. Era, tenía otro color rojo. Aquí un esquema de cómo funcionaron los índices de pulsabilidad, los doblers de estos niños. Este era el doblers del gemelo bomba, este era el doblers del acardio, y este era el gemelo sano. El gemelo sano funcionó como todos los doblers, fue bajando, etc. Y el dobler del gemelo sano estaba muy comprometido en dos, y este era el volumen del acardio, que está acá, el volumen en gramos. El volumen del acardio empezó a crecer, 18, 19, 22, 23 semanas, que tenía un volumen hasta de 400 gramos el gemelo acardio, y afortunadamente el flujo se dio espontáneamente. Y al ceder el flujo, el volumen del acardio empezó a caer, hasta 80 gramos que condenació, y el flujo de su hermano bomba se mejoró, debido a que había fallecido su fístula, y sin embargo hacia el final, a 30 semanas, empezó nuevamente a echarse a perder el doblers del gemelo ex bomba, y se decidió la cirugía a las 31 semanas, 1,320 gramos y 1,640 gramos. Estas fueron las fotos. Esta es la placenta, había dos corión, dos placenta, y este era en realidad monoamnótico. Miren el cordón del acardio, como da una vuelta, tratando de estrangular el cordón de su hermano bomba, y su hermano bomba, estas fotos como para el National Geographic, el feto, la cesárea, parece estar gritando de dolor, porque el cordón de su hermano acardio le atrapaba el brazo, casi le provocó una amputación del brazo, y este era el gemelo bomba, de 80 gramos, convertido en un feto papiráceo amarillo. Foto muy impresionante. Y esta es una foto que me autorizó la paciente de cuando las niñas habían tenido unos tres meses, que sin embargo eran tremendamente parecidas, a lo mejor no eran bicicóticos, sino probablemente, mira, son idénticas, y probablemente estos niños hayan sido monocigotos, o sea, haya sido un monocigótico, bicoriónico, monoamnótico, etc. Aquí una parte que también hicimos en la clase anterior, que la cibosidad de los fetos que son bicoriónicos no tiene importancia prenatal, nosotros no nos interesa que sean bicoriónicos, pero sí tiene importancia prenatal, porque puede haber problemas de genopatía, si un niño monocigótico tiene una genopatía, el otro también lo va a tener, el cáncer tiende a repetirse también, y también tiene importancia en transfusión y trasplante. El 30% de los niños gemelares bicoriones del mismo sexo son monocigóticos, sin embargo, la mayoría de las veces los pediatras no les piden examen y les dicen no, si están teniendo placenta distinta, son bicibóticos y no se les hace estudio, no solo aquí, sino en las clínicas más importantes. Entonces, si los bicoriónicos son de igual sexo y el subfenotipo es parecido, hay que estudiar la psicosidad. ¿Por qué no se hace en general el test de psicosidad? Porque va a estudiar microsatélites de DNA es caro y poco accesible. En Chile, yo averigüé y no existe uno que pueda pedir un examen en caso de un test de psicosidad. Otro caso, esta paciente es una paciente inmigrante, primigiesta de 27 años, un gemelar monocorial bi-amniótico, trap, a las 12 semanas, ese es el feto sano, ese es el feto acardio. Acá certificamos que la sangre entraba al feto acárdico por las umbilicales. Este feto tenía una hemicardia, este era el acardio, era céfalo, tenía hidrox, pero tenía estructuras cardíacas, por lo tanto, no era un acárdico, sino un hemicardio. Tenía estructuras cardíacas mal definidas, pero que no latían. Una reconstrucción 3D, es del feto sano, el feto bomba, o sea, el feto acardio, el feto acardio. La reconstrucción a 17 semanas, cada vez el niño está hidrópico, más mal formado. Ahí se ve el gran hidrox, este niño, tenía un volumen de 167 ml. A las 7 semanas, el gemelo 1 empezó a presentar signos de hiperdinamia. El gemelo 2 está hidrópico, por lo tanto, se clasificó en clase 2B de Sepúlveda, y se realizó una cirugía láser en el Hospital San Borja a Riarán. Y resultó un éxito, el gemelar, y después siguió el embarazo, esta paciente, era una paciente inmigrante, y no se da cuenta de lo que ocurría, se perdía por semanas, por dos, tres meses aparecía, y nosotros desesperados llamándola. Eso, como ya quedando, el gemelo acardio, se iba quedando aplastado con un feto babiláceo. Desarrolló la infección de crecimiento, y las 37 semanas la operamos, 2,80 kilos, una reacción severa, restricción severa, y el gemelo 2 papiráceo de 150 grados. Otro caso, este era unos trillizos también, monocoreal, triamnótico, 13 semanas a cardio. Ahí está la cardio. Pero esto, los dos hermanos que estaban sanos, empezaron a desarrollar transfusión fetofetal, este es el caso que conversamos. Miren, el acardio tenía como las piernas cruzadas, muy extraño. A pesar de que ya había un cervix corto con dilatación en el hospital de San Borja Herrera, bueno, se lanzaron al agua e hicieron la cirugía que fue doble, o sea, fue contra la cardio y además cirugía de la transfusión fetofetal. Un enorme polidrasmio del gemelo 1. Las placentas estaban, entre comillas, separadas después de la cirugía, pero a los pocos días de la cirugía estos niños fueron un parto inmaduro, un aborto, en que salió una cardio de dos recién nacidos menores de 500 gramos que resultaron en muerte y neonatos. Ya fallecieron los tres niños. Otro ejemplo, otra paciente inmigrante, pero ella era muy simpática, un gran hidrox a las 15 semanas y a esa etapa lo encontramos y a la semana siguiente ya no tenía flujo el fetocardio. El embarazo siguió adelante, esa fue una reconstrucción de la cardio, ahí como iba quedando papiráceo y tuvo un parto vaginal a término con un niño sano y un fetocardio papiráceo, ahí está el acardio aplastado por el fetocardio. ¿Cuál es la conclusión de nuestros cinco casos? De los cinco casos hubo tres que eran monocoriales tri... a ver, ya me perdí con tantas... Eran bicoriales triamnóticos en un 60% y habían dos casos monocorial monoamnióticos un 40%. Hubo un feto muerto espontáneo en dos de los cinco casos un 40% y se fue a cirugía láser en los otros tres un 60%. La mortalidad perinatal considerando sola... Sin considerar el niño trap, pero no lo consideramos como muerte perinatal, de los ocho niños digamos susceptibles a vivir murieron tres, o sea, hubo una mortalidad perinatal de un 38% que es similar a las series y hubo restricción de crecimiento en un 25%. ¿Cuál fue nuestra experiencia en los trillizos? Tenemos siete casos desde el año 2006, incidencia de uno 8400 que es muy similar a la ley de Helling y los casos fueron estos tres, cuatro, cinco, seis, siete, de los cuales en forma increíble tres fueron trap que ya lo hemos revisado uno, dos y tres y otros cuatro. Este año este caso del año 2007 fue bicorial treamnótico resultó solo un feto vivo otro con un feto muerto por una reacción severa y un tercero un mortineonato. Esta paciente miren, esta paciente del 2008 una paciente de 40 años que había tenido un antecedente con un infarto del miocardio tenía bypass coronario tenía una trombocitosis congénita y hizo colestasia entrepática en embarazo nadie le ha dado un peso por este embarazo eran tricoriales triamnióticos sin embargo tuvo un embarazo más o menos normal que las 31 semanas la operamos hacían tres niños alrededor de 1200 y los tres ex severo y los tres salieron vivos con estos antecedentes era increíble y otra paciente que tuvo un bicorial triamniótico uno hizo un feto muerte en útero a las 23 semanas se le rompieron las membranas y tuvo una cesárea a las 24 semanas un niño de 700 gramos de los cuales solo uno sobrevivió este otro paciente hizo una diabetes gestacional pero no tuvo mayores problemas a las 34 semanas tuvo tres niños que los tres sobrevivieron este fue el caso de un niño con una restricción de crecimiento severo acá está era eran bicoriales y estos dos eran biamnióticos este niño era una restricción severa que incluso tenía un desprendimiento acá abajo y este niño falleció y los dos los otros dos siguieron adelante ahí está el desprendimiento que mató al niño de la izquierda de los trillizas que tuvimos entonces un 29% fueron trisigóticos un 57% fueron bicicóticos y uno fue monocigótico monocigótico que se debió por doble fisión entre la mortalidad perinatal de estos 21 niños fue de un 48% pero ahí consideramos los trap hubo un trap en tres de los siete casas un 43% que es algo busqué en la serie y no hay nadie que hay publicado esta tan alta incidencia y hubo una restricción de crecimiento en un 40% las conclusiones los conceptos clásicos de gemelar están en revisión la etiología clásica de los monocigóticos es una teoría de fisión que probablemente coexiste con la segunda teoría de la fusión los mecanismos de los monocigóticos en general y en los acardis en particular no son completamente comprendidos y en esta serie que tenemos nosotros la coincidencia de trillizas y acardicos de tres en siete en nuestro hospital no tenemos ninguna explicación clara y en las series que revisamos no aparece nada al respecto coincidencia o los otros no lo han detectado no lo sé y finalmente lo positivo entre comillas que el amor y la inmortalidad de nuestro hospital en estos casos muy difíciles y muy raros es muy comparable a otras series de países desarrollados esta presentación y las que hemos hecho anteriormente tenemos un canal de youtube ahí están el código QR o el URL las pueden revisar los becados los han revisado tenemos todas las cosas que hemos publicado de hemodinamia y placenta y una última foto también de ronda en Andalucía de un bellísimo día de verano en España gracias 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 oye Juan Carlos Juan Carlos ¿se escucha? sí oye Juan Carlos pero como siempre fue espectacular tu presentación ¿no es cierto? donde la gran cualidad que llevas tú ¿no es cierto? con tu trabajo es un adecuado registro de los datos y en últimos años que se pueden registrar y guardar imágenes ¿no es cierto? o sea tenemos un registro de datos que tú llevas muy bien computarizado y que lo asocias ahora al almacenamiento y la posibilidad de publicar las imágenes entonces fíjate lo que has logrado reunir o sea son series de poca publicación en el mundo donde hay poca experiencia donde por otro lado los resultados del manejo tético que se hace con criterio caso a caso en casos tan excepcionales revela que finalmente el resultado es tan comparable como en series mundiales entonces por lo tanto significa que el llevar un adecuado registro el ir acumulando ¿no es cierto? experiencia asociarse con gente que sabe más que lo que ha tenido otras experiencias como Waldo Sepulga que es una persona muy estudiosa de estas materias pucha ha dado un tremendo digamos tienes una tremenda y valiosa información que es del servicio que tú con mucho esfuerzo lo has llevado adelante entonces realmente muy loable a toda esta situación y hay series como siempre nosotros decimos nosotros tuvimos poco parto en el hospital mucho menos parto que las grandes maternidades de Santiago comparemos con el hospital San José hospital Sotero del Río etcétera pero tenemos una elevada cantidad de casos anormales diría yo o sea tenemos exagerada nuestra estadística hacia los casos menos frecuentes entonces sumamente interesante que tú puedes presentar esta serie obviamente alguna la ha publicado pero existe mucho más material para publicar interesante no cierto pensar de que la reproducción de las especies que comenzó con la evolución se supone no cierto y que pasamos en un mecanismo evolutivo de los ovíparos a los vivíparos no cierto y los vivíparos no cierto significaba crías vivas en el interior de su madre bueno y todo esto ha generado un fenómeno que es la reproducción y tenemos no cierto algunas series que se reproducen con gran facilidad como los roedores no cierto que tienen una tremenda capacidad reproductiva etcétera y en la especie humana tal como tú lo insinuabas como que hay una alteración en la evolutividad reproductiva y tenemos algunas de estas fallas que no se ven en otras especies o sea por lo tanto la reproducción humana está en evolución si uno lo puede hacia una hacia una condición en que no se presentaran tanto estos casos como la preeclampsia que son todos fenómenos de la placentación y que para otros seres vivos no es una cosa que se haya demostrado tan claramente entonces tenemos un error en nuestro fenómeno de placentación y un cierto por lo menos una alteración en la reproducción de embarazos múltiples aparentemente la especie humana no está adaptada estrictamente para el embarazo múltiple sino que más bien evolucionó hacia la tenencia de un hijo único o sea de una un descendiente en alteraciones hay como bueno realmente muy interesante lo que has presentado la gente que se ha ido acumulando y por lo tanto obviamente que tiene ahí un gran material para seguir publicando porque son seres que no se digamos en el mundo muchos de los fetos anormales se eliminan ¿no cierto? hay una legislación que ha facilitado la eliminación de todos aquellos como tú la gran experiencia que tienes en el registro de los T21 ¿no cierto? que no existen series de ese tipo porque en otra parte del mundo se certifica y prácticamente se le propone a la paciente que aborte a su hijo entonces bueno por eso felicitarte por una realmente una presentación de altísima calidad en un tema que es muy poco conocido o sea es un tema en que se ha estudiado poco donde los casos son infrecuentes así que por lo tanto felicitarse Juan Carlos eso nomás muchas gracias muchas gracias hola doc bueno agradecerle la presentación y como lo que decía el doctor una serie de casos tan grandes de tanto tiempo y que es nuestra así que bueno como siempre se eco nada que decirle felicidades gracias estamos por terminado entonces listo chau muchas gracias gracias